Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, aquí estoy para responderles las preguntas que ustedes me han hecho a través de redes sociales y de los comentarios de YouTube. La primera pregunta y la que cubre el 33% de las preguntas que me han hecho en realidad es si voy a seguir con el curso de Linux y la respuesta es sí. Voy a seguir con el curso de Linux y la próxima entrega sería el capítulo 18 que comenzaríamos con el tema de redes. He escogido responder las preguntas por tópicos, por temas. Esta se va a centrar más en la mayoría de las preguntas que me han hecho acerca de Windows IoT sobre la Raspberry Pi 2. Eso fue un video que hice en junio del año pasado, en junio del 2015 y estuve escogiendo la parte de las preguntas, no todas, aunque casi todas, las preguntas acerca de Windows IoT, Windows 10 IoT y se las voy a responder ahora. Bueno, entonces aquí tengo las preguntas a mano. Felgrageda Alarcón, hola amigo, tengo una duda. ¿Podré instalar un driver de impresora térmica en el sistema operativo Windows 10 del Raspberry Pi 2? Gracias, saludos. Bueno, saludos, Felgrageda. Se podría hacer siempre y cuando el driver estuviera para la arquitectura ARM. Recuerda que la Raspberry Pi 2 no corre sobre el procesador X86, digamos como un Atom, o como un Core i3, sino que es el procesador SRM, es una arquitectura diferente, juegos de instrucciones diferentes, inclusive tecnología de procesadores diferentes. Entonces, siempre y cuando el driver esté compilado para esa arquitectura, es probable que se pudiera, pero pues lo más probable es que no, si es para arquitectura X86. Leandro Lopresti, excelente video de Foxes Files, mi consulta es la siguiente. ¿Se puede instalar una versión reducida de Windows 10 en una Raspberry Pi 3? De ser así, ¿se puede instalar drivers para interactuar con dispositivos externos? Muchas gracias. Bueno, esta respuesta es parecida a la anterior. Sí se puede instalar Windows IoT, no una versión reducida para Q86, sino Windows IoT, versión 10, sobre Raspberry Pi 3, pero con respuesta a la interacción de drivers con dispositivos externos, la respuesta es la misma que la anterior. Solo si los drivers están compilados para trabajar sobre la plataforma ARM, sobre la arquitectura ARM, se puede hacer. De resto, no creo que se puede. Spark RD, ¿se puede instalar JDownloader y U-Torrent? Hay un problema, y esto también tiene que ver con las respuestas anteriores, y es la arquitectura de procesador. Nuestros Windows 10, que corren sobre nuestros computadores personales, están corriendo sobre procesadores basados en X86, ya sea de 32 bits o de 64 bits. Entonces, ¿qué pasa? Los ejecutables solo van a ser entendidos por los juegos de instrucciones de estos procesadores a través del sistema operativo. Entonces, si nosotros tomamos esos ejecutables y los intentamos correr sobre un Windows 10, corriendo sobre la arquitectura ARM, pues obviamente el sistema operativo nos va a decir que el ejecutable no sirve para ese tipo de arquitectura. Entonces, no creo que se pueda, es la misma respuesta que los otros, siempre y cuando esté compilado en Windows para correr sobre ARM, correrá. De resto, no. Marco, los IF, ¿se puede instalar Windows XP O2003? Un saludo. Bueno, saludos Marco. No, solo se puede instalar Windows 10 IoT. Ahora, se podría tratar de emular, se puede emular Windows XP o se puede tratar de emular otra versión de Windows, corriéndolo sobre, digamos, un tipo de emulador, sobre Linux, que uno puede instalar en estas Raspberry, pero correría muy lento, ya, de hecho, si se puede hacer, si se puede instalar, hay documentación al respecto, en muchas partes, pero no sería práctico, ¿por qué? Porque sería demasiado lento. Y Windows 2003, pues, obviamente, no se podría instalar. Ángel López, solo una pregunta, ¿se puede instalar Windows 98 en Raspberry? Es la misma respuesta que la anterior. Se puede emular Windows 98, Windows 95, Windows 3.11, hasta Windows XP, y no digo que no se puedan emular otros, porque no se pueda, sino por la capacidad de procesamiento de la Raspberry. La capacidad de procesamiento de la Raspberry es una capacidad muy baja para los estándares actuales. Como habíamos dicho en contadas ocasiones, la Raspberry es una solución computacional de bajo costo para tareas simples u orientadas hacia la electrónica y el Internet de las cosas, pero no es una herramienta de poder computacional de escritorio. Entonces, si tú intentas correr una versión de Windows emulada, ya sea Windows 98, sí te correrá. Tal vez puedas hacer algo, como intentar navegar, ya, o hacer algunas cosas funcionales del sistema operativo, que es un sistema operativo ya totalmente obsoleto, pero te correrá lento. Te correrá lento y no será lo mismo que correrlo sobre un PC, con las mismas, con equivalencia en cuanto a poder de procesamiento. Wilson TC, hola, saludos, quisiera consultarte si se puede instalar un programa .exe en la Raspberry Pi con el Windows 10. Como había dicho en las respuestas anteriores, si tú eres un desarrollador, desarrollas sobre Visual Studio, utilizando C Sharp en Visual Studio o Visual C++, y produces un ejecutable que se pueda correr sobre plataforma ARM, va a ir de maravilla, obviamente tendrías que lidiar con los problemas de la plataforma, todas las plataformas y todas las arquitecturas tienen sus peculiaridades, pero podrías producir un ejecutable para correr sobre Windows IoT en la Raspberry Pi, pero si vas a agarrar un ejecutable de 32 bits o de 64 bits de x86 y lo pretendes correr sobre la Raspberry Pi, obviamente no te va a correr. Enzo Axel U, ¿Has intentado conectar tu Raspberry Pi 2 directamente a una laptop con sistema operativo Windows 8? ¿Y qué pasaría? Bueno, el tutorial se trataba de instalar Windows 10 IoT, o sea, Windows 10 versión Internet de las cosas, en una Raspberry Pi 2. Ahora, lo que entiendo de tu pregunta es, ¿Qué si he intentado conectar mi Raspberry Pi a una PC con Windows 8? ¿Y qué pasaría? Bueno, uno las puede conectar, las puede conectar, digamos, por puerto serial, las puede conectar por red, normalmente yo tengo varias instaladas con Linux, con Raspbian, y me puedo conectar a ellas normalmente, puedo colocarle servicios, por ejemplo, de servidor web, servidor de base de datos, servidor de archivos, también tengo una que me sirve como un router de VPNs, y esa es la manera en que me conecto a ellas, no sé qué otra forma pienses, si me quieres aclarar la duda, ya lo puedes hacer por la página de EFUC desclasificado, de Facebook, o me puedes escribir un comentario, para aclarar acerca de esta pregunta, José Fernández, una pregunta, ¿Raspberry Pi deja instalar FreeNAS? Sí, se puede instalar FreeNAS sobre Raspberry Pi, John Rayo, amigo, me encantan tus videos, pero quisiera hacerte dos preguntas, una, ¿el sistema Arduino correría en la Raspberry? la segunda, ¿hay posibilidad de acceder al Raspberry, desde una dirección con IPv6, no sé cómo hacerlo, pero es algo que requiere, bueno, John, 1, el Arduino, es diferente al Raspberry, cumplen dos, funciones diferentes, puedes controlar el Arduino, desde la Raspberry, pero el Arduino está diseñado para microcontroladores, mientras que la Raspberry está diseñada, para controlar a alto nivel, desde un sistema operativo, dispositivos electrónicos, entonces, una es complemento de la otra, pero una no reemplaza a la otra, en diferentes puntos, la segunda inquietud es, ¿se puede acceder a una Raspberry Pi, desde una dirección con IPv6? pues, esta pregunta es un poco ambigua, porque, obviamente, si tú, configuras, la Raspberry, con IPv6, pues, vas a poder, entrar desde una dirección de IPv6, si tú tienes una redirección de IPv4, y, y, el router donde tienes la redirección, lo manda hacia una dirección, IPv6, pues, también, lo mismo, pasaría con una ruta, así que, yo creo que, el problema que tienes, es, cómo configurar, una dirección IPv6, en Linux, digamos, en Raspbian, y eso es una cosa muy sencilla, porque, simplemente, en la configuración, eh, visual, del, del, del Linux Raspbian, vas a poder encontrar esa opción, así que, te animo a que, entres a la opción, de configuración, de Raspbian de red, y allí, se te va a solucionar el problema, de todos modos, en el capítulo 18, que pronto vendrá, acerca de redes, 18 y 19, vamos a ver un poco, al respecto, de la configuración de red, Diego Avila, Diego Avila, hola, tengo un problema, todo va bien, hasta el minuto, 9, 19 de tu video, pero, en vez de grabarme, la imagen, me sale el siguiente error, error 87, DISM, no reconoce la opción, de línea de comando, physical drive, cual es el problema, actualiza, la versión, de, el PowerShell, que tienes, recuerda, tenerla por encima, de la versión 3, Edwin Giovanni, Fandinho Peña, hola amigo, he visto, videos, acerca de programación, y como mi inglés, no es muy bueno, no puedo entender, entonces, tengo una pregunta, es obligatorio, tener Windows 10, en mi computadora, con Visual Studio, para poder programarlo, si tú tienes, un tutorial de programación, te lo agradecería, si esto es una pregunta, referente, a, el desarrollo de aplicaciones, para Windows 10, IoT, si claro, deberías tener, Windows 10, y Visual Studio, para poder, desarrollar, y compilar, aplicaciones, para, el Windows 10, IoT, ahora, no es necesario, tener, el sistema operativo, Windows 10, como tal, no, en tu, en el computador, donde estás desarrollando, solamente, que tengas instalada, tu, Visual Studio, y que en él, puedas compilar, tu software, para que corra, sobre plataforma, RM, y así pudiera, correr, sobre el Windows 10, IoT, Adriana, Vila, Raspberry, está diseñada, para correr, para correr, Linux, desde sus inicios, Microsoft, sacó, una versión, de Windows 10, IoT, que corre, sobre la Raspberry, se pueden, emular, sistemas operativos, ya, dentro, de la Raspberry, digamos, corriendo, Linux, con un emulador, y puedes, correr, sistemas operativos, como Windows, Windows, 2000, Windows, XP, Windows 98, pero hasta allí, la emulación, del Windows, 8, o el Windows 7, quedaría difícil, por una sencilla razón, hay problemas, de poder, o sea, hay problemas, de poder computacional, y esto haría, que el Windows, correr, era extremadamente lento, y que simplemente, fuera, como un ensayo, para correrlo, nada más, pero no, algo funcional, puedo instalarlo, en un Raspberry Pi, B Plus, o solo en el Raspberry Pi 2, muchas gracias, en el Raspberry Pi 2, porque, en el Raspberry Pi, B Plus, solo se tiene, un procesador, no se tienen, cuatro procesadores, como en el Raspberry Pi 2, entonces, el poder computacional, no te da, para que lo puedas correr, no lo he ensayado, habría que ver, si se puede, correr, pero, pues sería poco funcional, porque el poder computacional, que se necesita, para poder levantar, el Windows 10, es muy superior, o sea, cuatro veces más, que el que tienes, en la Raspberry Pi, B Plus, John Freddy Ramos, cordial saludo, la Raspberry Pi 2, puedo utilizar, cualquiera distribución, de Linux, como lo de Linux Mint 17, sería, de gran utilidad, bueno, esto tiene que ver, algo, con, lo que comentaba, acerca, de los sistemas operativos, hay un problema, y es, que, el sistema operativo, esté compilado, ya, y que los ejecutables, estén compilados, para, correr, en, esta arquitectura, entonces, que pasa, existen versiones, de Ubuntu, ya, versiones, de Debian, que pueden, correrse, sobre, la Raspberry Pi, ya, pero no, o sea, no es que tú, puedas agarrar, eh, la imagen, de Fedora, o que puedas agarrar, la imagen de, eh, Mint, la coloques, en un, pendrive, intentes, iniciar, el, la Raspberry, con él, y lo puedas instalar, no, de eso, olvídate, tiene que ser, una versión, para, ARM, para Raspberry Pi, que las hay, pero, no puedes, agarrar, una distribución, que viene, en un CD, en un DVD, o una imagen, de pendrive, común y corriente, e instalarse, la Raspberry Pi, por, la razón, que ya expliqué, tiene que ser, para, la arquitectura, que, a la que corresponde, la Raspberry Pi, que es, ARM, bueno, con esto, damos por terminar, la primera ronda, de preguntas, acerca de Windows 10, eh, IoT, sobre Raspberry Pi 2, espero que les sea, de utilidad, voy a estar respondiendo, otras preguntas, voy a hacer, otros videos, acerca de, el Windows 10, IoT, en Raspberry Pi 2, eh, sobre todo, para responder, las preguntas, que faltan, y, eh, continuar, con los otros temas, yo soy, EFOC desclasificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática, chao.